Bien, conmigo el alcalde de la provincia de Colón, Federico Policani, quien va a estar hablando con nosotros diferentes temas que se están registrando en la ciudad de Colón, principalmente, uno de ellos, la inseguridad. Dos muertos en una misma comunidad, la resurrección, hoy amanece con operativos. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. De verdad, Solís, de verdad, muchas cosas. Colón siempre va a tener que hablar, no solo cosas malas, sino cosas buenas que están pasando en nuestro distrito, en la provincia, que hay que también que ponderar. Yo el tema de la violencia en Colón siempre ha sido algo que no ha marcado. En cuanto y eso, esto del tema de las víctimas que hubieron en estos días en la comunidad de la resurrección, que fue casualmente ayer, se había bajado el índice de muertos a la fecha comparado con el año pasado. Ya no se ve tanto dentro del casco de la ciudad este tema de eventos, de violencia. De la acera, de la acera, sino que se ha trasladado más a esas comunidades un poco más alejadas en el tema de la transísmica, entre lo que es Cristóbal y el área de Cativá. Pero si la policía está haciendo su trabajo, vemos más unidades de policía dentro del casco, dentro de la ciudad, también se han implementado los retenes, que son muy comunes ya en la ciudad de Colón, y creo que eso está ayudando a controlar lo que es la delincuencia y la violencia dentro de nuestro distrito. Hay una realidad en la provincia de Colón, es que también hay muchas bandas, y están entre calles. Esto también puede causar un poco este tipo de violencia, ¿no? Pues vuelvo y te lo repito, dentro del casco la ciudad sí se ha controlado bastante, se ve mucho el pie de fuerza de la Policía Nacional haciendo su trabajo, las rondas. Yo vivo dentro de las 16 calles, te lo puedo decir, que vemos las patrullas rondando y dando vueltas en todas las áreas, más dentro del casco. Por eso te digo que se ha trasladado más el tema a las afueras. Dentro de las ciudades, un poco, le vas mucho más tranquila, hay mucha más seguridad. Y el tema de que hoy en día tú ves que están comenzando los traslados de las personas que están yendo a vivir alto en los lagos, y eso también quita ese asinamiento que hay dentro de la ciudad, de la cantidad de personas que viven en lugares marginados. Pero esto es trasladar el problema de la ciudad de Colón a otro sector. No creo, porque se está haciendo también un trabajo social. En el tema de eso sí hay que hablarlo, que se está contabilizando a las personas que van, se les está dando capacitaciones de cómo vivir en comunidad. Entonces eso ha cambiado. Entonces muchos de ellos que están en esta banda no optan por ir hacia allá. Entonces, con el miedo de que todas las cosas, el sistema que hay allá, la forma de entrar, las requisas, el tema de que te hacen prácticamente un inventario de cuando te trasladas y alabas ya. Así que el tema de las armas, cómo entrar, cómo salir, está muy limitado. Entonces eso ha dado un cierto control a este nuevo proyecto. ¿La alcaldía ha tomado alguna iniciativa junto a la Policía Nacional para evitar que se den estos enfrentamientos, esta violencia? Por ejemplo, ¿un toque de queda? Bueno, si hay un toque de queda hoy, que es emitido por la gobernación de Colón, hay un toque de queda para los menores. También está el tema de que todavía tenemos juzgados nocturnos en Colón que le prestan el apoyo a la Policía Nacional. En el otro tema, siempre mantenemos comunicación con ellos y siempre nos hemos puesto a la orden con lo que son las corregidurías, los juzgados de paz, las casas de paz hoy en día, para darle ese apoyo a la Policía Nacional en lo que son las requisas, los desalojos, los allanamientos, en todo este tema que se da para darle el apoyo a ellos. Oiga, la Casa Wilco se convirtió en un basurero, un vertedero. Y ahora, ¿la construcción va a ser una remodelación o una reconstrucción? Bueno, dentro del primer proyecto de la Casa Wilco, lo que se sometió en ese momento era una renovación. No se hablaba de una réplica, de una renovación. Hoy en día, yo he hablado y he conversado con el presidente Juan Carlos Varela, donde ellos van a ir a licitar esto porque sale mucho más costoso, pero la gente de Colón tiene miedo de que se tumbe y no se haga. Entonces, se ha optado de que van a ir a una licitación pública para hacer la remoción, la renovación de la Casa Wilco sin tener que tumbarla, sino acorde a lo que va con la ley de patrimonio histórico. Pero muchas personas dicen que quieren, muchos colunenses, pues más que todo quieren sacarlos a ellos de la ciudad de Colón. ¿Eso es totalmente falso? Yo creo que es falso. ¿Por qué en el sentido? Porque ni siquiera la cantidad de apartamentos que te están haciendo en el proyecto de Alto Lago llenan la necesidad de la gente que vive en Colón. Estamos hablando que en Colón hay hacinamiento. Entonces, al final, sí, nosotros tenemos que entrar a un proyecto de que todos estos edificios que están recuperando el Estado se renueven, porque muchos de ellos, usted puede decir que solamente el 30% de esos 300 edificios que se van a desalojar califican para que se puedan demoler. Son edificaciones nuevas. Los viejos, el otro 70% tienen que ser renovados. En su parte tendrán comercios, en su parte tendrán apartamentos, pero también tienen que ver que hay un tema social. La gente no puede seguir viviendo en estos edificios en esas condiciones. Y nosotros, como colonenses y como alcalde del distrito, tampoco queremos una ciudad fantasma. Sacar toda la población de Colón es ilógico. O sea, al final sí tiene que entrar la inversión de la mano privada que entre en estos edificios, que renueven, que sean apartamentos, de repente serán más chiquitos para que los costos puedan ser pagados, sufragados por los colonenses. Porque el que va alto en los lagos también no es que va gratis. Entonces, el que quiere vivir en Colón va a tener que pagar algo en un momento, porque no se pueden seguir perdiendo los edificios. Los edificios necesitan mantenimiento. Entonces, no podemos vivir en una sociedad que no se vaya a pagar algo. Entonces, eso es lo que se está buscando, desarrollar la ciudad, entrar en un plan. Será ya en el próximo gobierno donde se busquen planes pilotos, que se los he propuesto al ministro de la Vivienda, a empresarios de Colón, donde estos edificios que han sido adquiridos por el gobierno puedan ser, se puedan hacer inversión, y sean por ONG o por el BID, por el Banco de Desarrollo Internacional, por el BID, con fondos blandos para que puedan ser renovados a través de la alcaldía, a través del Mibiot, a través de alguna institución con nada, y se le pueda vender al final a los colonenses también. Pero para eso hay que vaciar los edificios. Renovación urbana. Se señala de que no avanza. Las calles siguen dañadas, es difícil para los comerciantes, y no ven avances. Es lo que señalan a diario en los medios de comunicación, que no ven avances. Sí, nosotros estamos preocupados por eso. Hay muchos avances que no se van a notar, porque es infraestructura, es soterramiento de tuberías, eso no se va a ver. También el descontrol que había, cómo se estaba, cómo se hacía en esta obra. Nosotros nos hemos sentado con la compañía, hemos conseguido que ya se vayan cerrando los circuitos por cuadrantes de calles, que ahora no tengan tantos frentes abiertos para que no estén causando más caos en la ciudad, sino que vayan cerrando los circuitos, y hemos tratado, y hemos hablado también con el director de la policía, el comisionado Zambrano, para que se le dé la seguridad a estas empresas, a esta empresa que está trabajando dentro del casco, por parte del consorcio, para que puedan trabajar más horas, para que puedan tener doble turno, y así avanzar las obras, y aprovechar el verano corto que tenemos hoy en día, porque en Colón es un lugar, es una ciudad que todo el tiempo llueve, pero hay lapsos que hay tres días de sol, un día de lluvia, y cuando entramos en el invierno todos los días llueve, entonces estamos hablando... ¿Y qué causa afectaciones? No, que causa afectaciones, inundaciones, el tema de atrás a los trabajos, y nuestra prioridad hoy en día, es que esos trabajos avancen, y ya no haya más, ¿cómo te digo?, más afectaciones a los habitantes, a los ciudadanos que viven, y todos los que entran todos los días a la ciudad de Colón. Y pongamos fin a esa molestia que a diario están denunciando los colombianenses. De verdad, sí molesta mucho, te podría mostrar mi celular, nosotros todos los días pedimos que nos manden fotos de los arreglos de las calles que se dan, por lo menos hay muchos trabajos que hoy en día se rompieron las calles y están en Capabase, nosotros pedimos a los contratistas que todos los días nos estén pasando la retroexcavadora, porque es a veces tan caótico, y tantos daños se les está haciendo a la población, a sus carros, a los taxistas, que necesitamos que ellos estén constantemente dándole mantenimiento a esos trabajos que están haciendo. Gracias alcalde Federico Policani por estar acompañándonos, las puertas de Next Noticias quedan abiertas para otra invitación, y seguir viendo estos temas en la provincia de Colón.